Estudiantes de nivel medio superior y superior de la Federación Nacional de Estudiante Revolucionario Rafael Ramírez continúan realizando una serie de protestas en los distintos estados del país para exigir al gobierno federal vacunas anti-COVID ante el peligro de un rebrote de contagios en el regreso a las escuelas. Pues el proceso de vacunación es bastante lento, lo cual pone en peligro la vida de los alumnos en el regreso a clases presenciales anunciado por la Secretaría de Educación Pública, SEP. Con pancartas y consignas frente a Palacio Nacional, protestaron hace una semana un grupo de jóvenes del Estado de México para pedir la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ser contemplados en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Estas denuncias también han sido a través de Facebook y Twitter, en donde se han sumado miles de maestros. La campaña de vacunación a nivel nacional continúa siendo lenta, sin embargo, las autoridades ya anunciaron que la reapertura de escuelas para niños y jóvenes es un hecho. En vísperas de la reanudación a clases presenciales programado tentativamente para el mes de agosto, el movimiento estudiantil que aglutina a jóvenes de toda la República Mexicana refiere que la manera en que las autoridades tienen considerado que sean vacunados no les da ninguna garantía, pues aseveran que no hay certeza que los familiares o las personas con las que se vinculan en el transporte público cuenten con la inmunización. La pandemia en México sigue cobrando vidas, el número de contagios es alto. Por eso la persistencia de los estudiantes mexicanos para demandar al gobierno de López Obrador seguridad ante el regreso a clases presenciales, garantizar que los niños y jóvenes lleguen a sus hogares libres de contagio y que las escuelas no se conviertan en focos de propagación del virus. Por la salud de todos, estamos exigiendo que el gobierno federal enfrente eficazmente el SARS-CoV-2.